Los universitarios retomaron sus estudios el lunes en Afganistán, tras las vacaciones de invierno. Sin embargo, las estudiantes mujeres siguen vetadas por el gobierno de los talibanes, que volvieron al poder en agosto de 2021. Mi opinión personal es que por cómo está conformada la sociedad, si las niñas no reciben educación, la mitad de la sociedad estará paralizada. Así que la mitad de la sociedad tiene que salir de esta parálisis. Cuanto más progreso haya en una sociedad, mejor. Las niñas también son humanas. Sea lo que sea que amen o les guste, sea lo que sea que quieran llegar a ser en el futuro, deben continuar y deben estudiar en las escuelas o en la universidad. El gobierno talibán impuso la prohibición tras acusar a las alumnas de ignorar el estricto código de vestimenta para las mujeres y la exigencia de ir al campus acompañadas por un familiar masculino. Previamente la mayoría de las universidades tenían entradas y aulas segregadas por género y solo permitían que las mujeres recibieran clases con profesoras femeninas u hombres ancianos. No teníamos ningún problema con que nuestras hermanas tuvieran clases segregadas de nosotros. Nuestra opinión era que aunque tuvieran que estudiar solas nos parecía bien. El año pasado estábamos segregados y ellas estudiaban. Varias autoridades han dicho que la prohibición a las mujeres es temporal, pero tampoco han reabierto las escuelas secundarias para las adolescentes, que llevan cerradas más de un año. Han presentado varias excusas para el cierre, desde la falta de fondos hasta el tiempo para ajustar el programa educativo acorde con los lineamientos islámicos. La discriminación de las mujeres en Afganistán ha sido condenada en todo el mundo, incluso en países musulmanes.